¡Ajentura! Brasileños que apoyan al gobierno de Dilma Rousseff creen que la suspensión del titular de la Cámara Baja por parte de la Corte Suprema puede modificar el ajedrez político en el país. En Sao Paulo se movilizaron nuevamente contra el juicio de destitución a la presidenta que el legislador apoyó desde el principio. Es un cambio sin duda alguna, porque su presencia en la presidencia de la Cámara le daba un poder institucional mucho mayor. Fue en su función que él aceptó y aprobó la farsa del proceso de impeachment. Eduardo Cuña asegura que su suspensión es parte de una retaliación política. Por ello, apelará a la decisión. Está claro que estoy sufriendo una retaliación política por el proceso de impeachment. Es obvio que hay un proceso político detrás de eso. Se le acusa de usar su cargo para evitar que investigaciones por corrupción en su contra lleguen a buen término. Con eso, la Suprema Corte dice que el mandato parlamentario no debe servir para garantizar impunidad a nadie, y mucho menos servir para proteger a quien cometa crímenes y obstruya investigaciones. La suspensión de Cuña se produce mientras el Senado brasileño se alista para la sesión de la próxima semana, en la que votará se aparta de su cargo a la presidenta para juzgarla por presunto maquillaje de las cuentas públicas.